Pese a que aún continúan las restricciones por la pandemia, al interior del país continúan desarrollándose fiestas clandestinas. En Cañete, hombres, mujeres y hasta un policía vestido de civil participaban de una gran fiesta en pleno toque de queda. Este evento sucedió en el Fundo El Edén en Cerro Azul, donde decenas de personas se congregaron sin respetar los protocolos de bioseguridad. Al ser alertados por la presencia de la policía, los asistentes intentaron esconderse en los campos aledaños y al interior de algunos vehículos. Fue en estos momentos que los efectivos intervinieron a uno de sus colegas que estaban vestidos de civil. Tras el operativo, todos los intervenidos fueron trasladados a la comisaría para recibir su multa. En Piura, personal de serenazgo de Talara y la policía intervinieron en una vivienda ubicada en la urbanización Los Jazmines, donde se llevaba a cabo una fiesta clandestina con más de 150 participantes. Tal como se observa en las imágenes, los asistentes fugaron de la reunión llevándose las cajas de cerveza y botellas de alcohol al observar la presencia de los agentes. Ante la falta de personal policial, la mayoría de los asistentes se dieron a la fuga, mientras que el resto fue llevado a la dependencia policial. Hacemos una pausa en 24 horas.